La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una importante rebaja en el precio de los combustibles de mayor consumo en el país, la cual entrará a regir la próxima semana. Los nuevos precios que pagarán los usuarios en las estaciones de servicio son La Recep aprobó disminución en el precio de los combustibles para iniciar este año. En el caso de la Super, la rebaja va a ser de 52 colones por litro. En el caso de la Gasolina Regular o Plus, va a ser de 75 colones menos por litro. Y el diésel también tendrá una disminución de 59 colones por litro. En el caso del gas licuado de petróleo, el cilindro de 25 libras, que es el más utilizado en el país, sí registrará un aumento de 200 colones por cilindro. De acuerdo con lo señalado por el Intendente de Energía, Mario Mora, los ajustes se explican en lo fundamental por una tendencia a la baja en el precio internacional de los productos terminados que importa Costa Rica, así como una disminución en el tipo del cambio. De igual manera, el Intendente de Energía llamó la atención sobre el peso relativo del impuesto único de los combustibles, señalándole al respecto que en el caso de la Gasolina Super, el impuesto representa el 40% del precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, porcentaje que se ubica en un 38% para la gasolina regular y un 24% en el diésel. Es importante indicar que los precios se calcularon con base en las facturas que Recope debe aportar a la Recep el segundo viernes de cada mes, específicamente las relacionadas con las compras que gestionó entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre del año pasado. Estas rebajas son mayores a las planteadas inicialmente debido a que ahora contamos con la información real de cuáles fueron los costos pagados a nivel internacional. Recordemos que esto es por efecto del mercado internacional, cuyos precios han venido en descenso, al igual que el tipo de cambio. La Recep también aclaró que Recope entregó las últimas facturas definitivas hasta el 3 de enero del 2024, antes del cierre de la consulta pública. Por tanto, no es cierto que haya aportado la totalidad de la información real requerida desde el 8 de diciembre. Esto respondiendo al comunicado que envió Recope durante el jueves. Debido a que la imprenta nacional permanece cerrada, el lunes 8 de enero a primera hora se enviará para su publicación, por lo cual esta rebaja entrará en vigencia la próxima semana.